Hola, esto es En Corto con Alejandro Mayorga. Mi primer recuerdo del fútbol es jugando con mi padre fuera en el patio de mi casa. Mi apodo es Mayo y viene por mi apellido Mayorga. Si no fuera futbolista me gustaría ser fisioterapeuta. Mi película favorita es 100 metros. Féanme esa. ¿Por el mollo? El emoji que me definiría sería el de los lentes de sol a cada canchero. Si fuera músico me gustaría ser solista. No tengo una canción favorita, cualquiera de banda es buena y no, no me animaría a cantar. ¡Suscríbete al canal!